Siempre me miran alegre No me gustan los problemas Me gusta música en vivo Cuando empezamos la fiesta Los negocios familiares Siempre me gustó es la herencia Reiremos el legado Para que el negocio crezca Cuento con varios amigos Pero pocos como Iván El que está firme conmigo Firme con él voy a estar Españolos es mi apellido La familia es primordial Difícil es el camino Por eso hay que trabajar Me gusta darme mis gustos Y también ser muy sencillo No aparento tener lujos Pero si andar bien vestido La humildad llevo presente Soy amigo pa'l amigo Nunca olvidaré la fecha Cuando mi vida cambió Un señorón de respeto Esta vida se marchó Me dejó buenos recuerdos Les hablo de mi abuelo Seguiremos los consejos Que nos dejó aquel viejón Bueno yo aquí me despido Seguiremos laborando Saludos a mi familia Y pa' los que andan hablando Que se les nota la envidia Porque ven que ando triunfando Mirá, ven que andan hablando Que nos dejaré la muerte Premerяres de Dios Bien que andan hablando Mar shop Gracias por ver el video No me siquiera